me gusta la jajaja Está50 Care A C C Agrega tala, palga tala, palga tala, palga tala, muy muerbelo mami yula con tu meneo Rompe que soy aquí poco mi guineo, la la le que ya salio del pantalón Por que sí ponte asi, ponte potre posición Muerbelo mami yula con tu meneo, rompe que soy aquí poco mi guineo La la le que ya salio del pantalón, por que sí, ponte asi ponte pos tem只 posición Ah Tu chapa cha cha.. Tu chapa cha cha.. Ah la viviend�� T Tarah Hey Tu chapa cha cha.. Hay a leer mi acabada ya le pudo Tening an Knight Tening anusayo Hay una mierda Me gusta la chapa que suena blagata Bracata Muyvelo mamis chula con tu meneo Rompe un peque feliz a te voy con mi guineo ¡Salje que ya soy yo! El pantalón Porque así escribir la posicion Muyvelo mamis chula con tu meneo Rompé un pecho allá arriba con mi guineo Páldale que ya salió el pantalón Porque así ponía así, ponía posición Dice Menela, 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 Menela 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 Menela, Menela 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 Y que es lo que llegó el tipo Ruelos de nuevo Sonido de récord, estudio Cachurre con la compañía Monchito la para Papi Juan, el líder en producción Gripian Music, Jeffy Bragado Ryan Bragado, Combo Los Crises DJ Gufalo, ahora soy yo que tengo el control No merezco